La Red de Educación Ambiental sesionó en Cienfuegos como parte de su programa de trabajo del 2023. Dirigido por el SIGMA, el encuentro contó con una amplia participación. Organismos como el Ministerio del Turismo, Termoeléctrica, Universidad de Ciencias Médicas y otros se integran para lograr la interdisciplinariedad. Temáticas importantes para lograr el desarrollo de conjunto con la resiliencia fueron trazadas. Esta red está dedicada principalmente a la salud y el Día Mundial de la Educación Ambiental que es el 26 de enero. Es un intercambio entre las diferentes entidades, la universidad, la educación, desde las edades tempranas hasta círculos de interés donde se forman en las escuelas. Nos agrupamos y desde la educación contribuimos a proteger el medio ambiente. No solo desde la educación. A ver, se habla de educación porque por lo general es la educación ambiental la que se encarga de estos temas, pero la educación ambiental lo engloba todo, calidad ambiental, estrategia ambiental, todo. Experiencias de diferentes entidades, resultados de investigaciones y el trabajo con los niños fueron el centro de la cita que prevé formar una sociedad que proteja sobre todo el medio ambiente. Desde que mis alumnos estaban en tercer grado, comencé a desarrollar el proyecto Tarea Vida en el escolar primario. El objetivo fundamental de este proyecto es aumentar el nivel de conocimiento, tanto de los escolares como de su familia, en todo lo relacionado con el cambio climático, para aprender a adaptarse y mitigar los cambios que se producen precisamente con este cambio climático. Constantemente estoy pidiendo la ayuda de ellos en que especialistas vayan y le den conferencias a los niños para cuestión de aumentar su nivel cultural en todas estas temáticas. El término educación ambiental se manejó por primera vez en Estocolmo durante un encuentro de las Naciones Unidas. Este elemento es priorizado por el Estado cubano y en Cienfuegos se realizan numerosas acciones para contribuir a la salud del planeta. Alien Armas Enríquez, Notisud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!